¿Qué es lo que usted sabe hacer? Mire usted, yo soy especialista en puntuación. Yo separo las palabras para darle sentido a las frases y pausas a la entonación, ¿sabe? Otro que viene con titulito. Mire, aquí sus estudios rimbombantes son inútiles. Aquí usted o sirve o no sirve. Usted sabe hacer el trabajo de numeral. El trabajo de hashtag. ¿Hashtag, no? Ajá. Usted sabe hacer el trabajo de arroba. No, 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 no me ha entendido bien. Le digo que yo soy un signo de puntuación. Yo soy mucho más importante que numeral y que arroba. Sí, eso es ahora porque están pegados, pero ¿cuándo en la vida? Ajá. Pues aquí solo tenemos trabajo para hashtag y para arroba. Trabajo para coma no hay. Así que, sintiéndolo mucho, siguiente... No, 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 señor, por favor, usted no me ha entendido. Tengo nueve hijos. Mi mujer me dijo que sin trabajo no volviera a la casa. Es que si usted no me da el empleo, salgo de aquí directo a tirarme de un puente. Pues le recomiendo el puente de San Carlos que como está más alto, así usted se asegura no vaya a quedar en coma. Siguiente. Era yo, el que se paraba dándole sentido a tu oración. El que bien pausaba para hacer más clara la entonación. Pero ya cambió. El mundo ya no tiene tiempo para mi esta juventud. Te advierto que no es un trabajo de puntuación, pero por lo menos nos da para comer. Mire, no me importa. Estoy dispuesto a hacer ya lo que sea. ¿Cuándo empezamos? De una vez.